Hola amigos de California Sur, Mario Sainz aquí invitándolos a todos que vengan a reír el sábado día 13 antes de San Valentín en Caléxico, California en Happy Hour. Mira, este era un tipo que estaba en una isla desierta, no tenía años de no culear y en eso comienza a rogarle a Dios, Dios, Dios por favor, mándame una muchacha que no ves que tengo años de no culear, Dios por favor, no seas gacho. Y en eso Dios lo estaba oyendo, ah sí, ¿quieres que te mande algo? Sí, 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 por favor, y en eso Dios, le manda una lámpara, y en eso le llaman a Dios, se distrae así para el lado, y en eso que voltea, voltea para abajo, está el tipo en chinga culeándose la botella, le dice Dios, no hombre wey, era para que le tallaras a la botella, te iba a salir un genio.